... Yo me enteré hace como un mes que se iba a montar esta exposición y me pareció interesante ahora que están mis nietos aquí para que la vieran y conocieron un poquito más de esta zona de Portugalete, las arenas y la labor de construcción genial, además ellos son muy aficionados a maquetas y a cosas de estas y están disfrutando muchísimo, muy bonita la verdad, la recomiendo. Me gusta porque es muy creativo y es muy bonito y además aprendes mucho sobre la historia de Portugalete que igual no sabías y ahora sí y además no es como un libro que es como así lo aprendes pero te diviertes a la vez. Sobre todo para los niños es una forma que está muy bien para explicarles las diferentes etapas y luego también pueden ver recreado partes que conocen del propio municipio como el puente colgante o como se fue creando también el puerto y la verdad que les está gustando bastante.